La verdad que es una pena porque ya veníamos con una dinámica de entrenamiento desde el 15 de enero sin cortar y si bien podemos seguir entrenando, si se vuelve a prolongar este cese de competencias ya no sé los clubes cómo van a afrontar la situación por los gastos que tienen. En el caso de, cada club tendrá su contexto, pero bueno, en el caso nuestro acá, el club tiene viáticos, nosotros somos de otras ciudades, también el horario para entrenar porque tenemos que regresar a nuestras ciudades antes de las 21. Así que la verdad que complica todo, pero bueno, esperemos que en una semana se reanude todo con normalidad. Lo bueno es que a diferencia de cuando estábamos el año pasado con el cese de las competencias, ahora sí pueden entrenar, lo cual bueno, por ahí no pierden tanto tiempo de entrenamiento. Sí, la verdad que ese es el punto positivo, no cortar, como te decía al principio, con la dinámica de entrenamiento. Más nosotros, que la verdad que tenemos una asistencia muy buena, los chicos vienen a entrenar, tienen un compromiso muy alto y eso la verdad que nos deja muy tranquilos. Silvio, la idea de encargar esta nota era también un poco saber cómo son sus sensaciones después del inicio del campeonato. Bueno, ustedes tienen cinco puntos, ¿cómo estás viendo el inicio de Central en este 2021? Bueno, yo creo que nosotros los tres partidos que jugamos los merecimos ganar, pero estamos lejos todavía del nivel que nosotros podemos alcanzar, del rendimiento que podemos alcanzar como equipo sobre todo, digamos, acoplar las individualidades al funcionamiento colectivo. Creo que el correr de los partidos nos tiene que ir dando mejor funcionamiento y bueno, seguimos invictos en el torneo. Si bien el segundo partido que jugamos, Jansa Pereira, fue un poco accidentado por las dos pulsiones que tuvimos, por las lesiones, pero también lo merecimos ganar. El otro día fue un partido trabado ante un rival que se plantó bien y con mucha gente en su zona defensiva y nosotros por ahí no tuvimos a fluidez en el juego que caracteriza a Central, por lo menos en los últimos años que logró el bicampeonato, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos que tenemos que trabajar mucho ahí, de mitad hacia adelante. Pero hay cosas positivas, digamos, en lo que fue el partido, como, bueno, primero merecer ganar el partido por las situaciones que generamos, sin jugar a lo mejor tan bien o por lo menos a la estética de la belleza de lo que puede ver la gente, digamos, la cancha chica también conspiró un poco para que el juego se haga trabado, pero bueno, en ese contexto que se generó el partido creo que fuimos superior al rival y bueno, pudimos cerrar el cero por primera vez contando los amistos y los partidos que arrancamos, siempre nos habían convertido en un gol y bueno, esta vez pudimos cerrar el cero, lo que le da confianza también al grupo y como te decía, con la confianza plena en que podamos mejorar, sobre todo de mitad hacia adelante para poder multiplicar las acciones de situaciones de gol y así poder ganar los partidos, ¿no es cierto? Físicamente, ¿cómo está el equipo? Porque vemos, no solamente en ustedes, en todos los equipos que por ahí hay lesiones, bueno, cosas que están sucediendo con tanta inactividad que hubo antes. Bueno, nosotros, al día de hoy, solamente Lorenzo Manfredi, que está trabajando diferenciado, que tuvo una lesión de ligamento, o sea, una distensión en la rodilla, en un amistoso con libertad en la pretemporada. Los chicos que habían tenido esas molestias musculares, esas lesiones musculares, como Ballester, Ambor, ya están recuperados, Cornejo también, que tiene una distensión, también ya está recuperado. O sea, hoy por hoy solamente Lorenzo Manfredi no lo podemos tener en cuenta porque, bueno, todavía no tiene el alta médico. Lo demás está todo el plantel a disposición y siempre nosotros dándole prioridad a la recuperación del jugador y en cuanto a las cargas, porque creemos, estamos convencidos de que ese parate de la pandemia ha afectado muchísimo al deportista, entonces prestamos mucha atención en eso, en las cargas. Y los chicos que han ingresado han respondido, bueno, el Nasta, que bueno, por ahí desde el arranque es titular y está jugando muy bien, el otro día Xesquiel Jiménez también jugó un muy buen partido, eso también me imagino que te deja satisfecho. Sí, por supuesto, yo, cuando a mí Gonzalo me llamó, la primera comunicación que tuve con él, me acuerdo que me dijo que el objetivo número uno era potenciar los chicos que ya habían tenido participación en reserva el último año, en este caso Jiménez viene de inferiores, pero yo ya en la pandemia entrenaba, ¿se acuerdan que yo venía los viernes y entrenaba la quinta, la sexta y después la primera? Lo vi ahí, me gustó, al principio de pretemporada lo subimos al plantel, a él, a Montero y a Paez, a Andrés Paez, son los tres chicos de categoría 2003 que quedaron entrenando con nosotros, y bueno, se presentó la posibilidad, él no es volante por afuera, él es delantero, pero yo hace ya un tiempo que lo estoy trabajando ahí, le falta obviamente oficio porque él siempre jugó delantero, pero no tenía duda de que iba a andar bien, le dimos confianza y el chico respondió con frescura, con soltura, y si la cosa salía mal yo iba a salir a decir que, bueno, el responsable era yo, porque, primero porque lo estaba poniendo en un puesto que no era el de él, y segundo porque es normal que cuando uno arranca, a mí me pasó también, cuando uno arranca a jugar, los nervios, pero bueno, la verdad que el chico jugó muy bien, tuvo un gran desempeño, como decís vos, y me pone muy contento, y también tiene que ser una inspiración y un aliciente para todos los chicos que están abajo, que bueno, que cuando tenga la oportunidad, en el caso mío, no voy a dudar en ponerlo, porque confío mucho en ello.